No es un recurso, este es un escrito de oposición a un juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo lo entabló la DGI en contra de Nicavisión. Nicavisión, Canal 12, está ejerciendo su derecho a la defensa, y presentó sus argumentos y sus excepciones. De manera que esperamos que se le haga justicia, porque se trata de un reparo fiscal completamente arbitrario e ilegal. ¿Qué alegor es el texto de la oposición? Bueno, es bastante técnico, ¿verdad? Porque son lo que se denomina excepciones procesales de fondo y de forma. ¿Cuál es el procedimiento? Doctor, ¿qué sigue ahora? ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es sencillo, ¿verdad? Le dan audiencia a las otras partes, que es la DGI, para que se pronuncie sobre las excepciones y el escrito de oposición. Y luego viene la señora juez para dictar una situación para audiencia inicial, y el caso se resuelve en una sola audiencia. ¿Puede ser intervenido el canal? ¿Puede ser intervenido mientras está esta situación legal? Bueno, eso es de punto de la autoridad judicial. ¿Cuáles son los argumentos que dio Canal 12 para interponer la apelación el día de hoy? Es que no es ninguna apelación. Se trata de un escrito de oposición impugnando los documentos que la DGI presentó. ¿En cuánto tiempo tienen estas autoridades para pronunciarse con respecto a este documento y sobre los bienes que todavía no han sido embargados en su totalidad? Bueno, a Canal 12 y a la familia de don Mariano se le han embargado bienes cuantiosos, muy por encima de lo que realmente puede estar reclamando la DGI. De manera que se le está pidiendo a la señora juez que reconsidere la medida y que se ajuste lo que se llama la reducción del embargo. Que no haya un ataque económico que destruya a una familia y a un empresario. ¿Este embargo es irreversible, doctor? ¿Se puede revertir? Sí, las medidas se pueden revocar a la vista de los argumentos y de los documentos que presentamos. ¿En cuánto tiempo se...? ¿Qué tipo de bienes les han embargado? Y cuando usted dice que es bastante superior a los 21 millones, específicamente, ¿cuál es la cantidad? Bueno, a Canal y a don Mariano se le han embargado más de 50 millones de Córdoba. Así es que, aun cuando nosotros cuestionamos los 21 millones, porque pensamos que no se deben esos 21 millones, aun por encima de eso se le están embargando prácticamente 30 millones más. De manera que es una medida realmente lesiva y una agresión económica. ¿En cuánto tiempo esperan respuesta de parte de la autoridad judicial? ¿En cuánto tiempo esperan respuesta de parte de la autoridad judicial? Yo no sé, ¿verdad? Están de vacaciones y solamente están atendiendo de manera muy puntual. No sé, eso depende de la autoridad judicial. ¿Legalmente cuánto reconocen ustedes que debe Canal 12 a lo que está cobrando la Dirección General de Ixc? No debe, Fernando. El reparo es completamente arbitrario e ilegal. Inclusive, el Tribunal Aduanero y Administrativo revocó en su mayoría el reparo. Y luego vino el doctor Hernán Estrada, procurador, y recurrió de amparo. El Estado ampara al Estado y revocan la resolución especializada del TATA, del Tribunal Arbitrario, digo, del Tribunal Aduanero y Tributario. ¿Quién comprende desde este momento los embargos, los bienes, específicamente vehículos? Casas de habitación, vehículos, bueno, toda clase de bienes, la cuenta bancaria. El canal está paralizado ahorita porque simplemente no tiene recursos porque le embargaron la cuenta. ¿Cuáles son los argumentos que tiene Canal 12 para revocar este embargamento? Bueno, es que el reparo, imagínate vos que el reparo se funda en ingresos no declarados. Y nosotros presentamos ahorita una constancia del costador público autorizado, un documento público en el cual se certifica que todos los ingresos fueron declarados. Y que lo que la DGI está inventando son, no son ingresos, son cuentas de pasivos, pagos de deudores, pero no son ventas. ¿De manera que Canal 12 no le debe ni un solo acuerdo a la DGI? No le debe a la DGI. Esa es la verdad. Bueno, yo creo que todos tenemos la imaginación para conceptualizar este tipo de medidas. Y pensamos que es una agresión a un empresario. Doctor, en caso de que el gobierno debe reflexionar y pensar que no es propicio para un clima preelectoral ni electoral el que se intertenga o prácticamente se complique un medio de comunicación. Doctor, en caso de que la autoridad judicial le dé la razón a Canal 12, ¿el canal podría tomar sus medidas en contra de la DGI para pedir algún tipo de indemnización? El canal no piensa de ninguna manera, más que defenderse, sencillamente estamos necesitando el derecho a la defensa. Doctor, usted decía que prácticamente está paralizado. Económicamente está paralizado porque sencillamente no tiene posibilidades económicas de pagarle a sus empleados, de pagar los servicios. ¿Y precisamente es considerado que entonces a raíz de esto podría el canal incluso cerrar próximamente? ¿Qué tanto tiempo podría aguantar? Es posible, si la autoridad judicial no permite que el medio de comunicación funcione levantando algunas de las medidas, es lo único que el canal puede comenzar. Doctor, usted dice que el canal ya está embargado. ¿Su nombre, doctor? Sí, está embargado.